Tu ficha Amigo de Telcel te sigue llevando más lejos de lo que te imaginas. Compré una ficha Amigo de Telcel, salió un cupón Ganamigo 2000, le rasté y le salió un auto último modelo. Yo me gané una computadora, le saqué una bicicleta. Gané fácil y rápido. Con la promoción Ganamigo 2000, hablas y ganas fácil y rápido.